La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Sí, señor! Gracias Muchísimas gracias por esos muy calorosos aplausos Se siente bien bonito la gente, su alegría, su entusiasmo Continuamos para todos ustedes Cada vez que pienso en ti Naciendo dulce y nuevo, porque vi la insumirá La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y la luz brilla en su mirar trayendo luz a mi vivir Siento entonces que va a estallar el sol, el mundo entero y yo es tu amor Cada vez que pienso en ti, pienso en la dulce de nuevo Hoy te vía en su mirar, una nueva luz del sueño Alguien que te amanecer, al estar de aquí en los ojos Y la luz brilla en su mirar trayendo luz a mi vivir Y la luz brilla en su mirar trayendo luz a mi vivir Siento entonces que va a estallar el sol, el mundo entero y yo es tu amor Cada vez que pienso en ti, nace un poco dulce y nuevo Y la luz brilla en su mirar trayendo luz a mi vivir Y la luz brilla en su mirar trayendo luz a mi vivir Siento entonces que va a estallar el sol, el mundo entero y yo es tu amor Gracias, gracias, muchísimas gracias Cielo Rojo, tenemos por ahí peticiones Si están dentro de nuestro repertorio, traemos poquitas canciones Pero con todo cariño para todos ustedes ¡Joramoy! ¡Sáltanle la pulilla! Solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué haces El cielo me contesta cuando pregunto por ti mi piel Y la luz brilla en su mirar trayendo luz a mi vivir Y la luz brilla en su mirar trayendo luz a mi vivir Y la luz brilla en su mirar trayendo luz a mi vivir Solo, sin tu lugar, su respeto, entretene a tu mirar Y la luz brilla en su mirar trayendo luz a mi vivir de aquel ayer mientras yo estoy dormido sueño de babón loco, tu y tu voz a un hielo azul pero es cuando despierto mi cielo en rojo me falta asco aunque yo sea culpable que aquí aquí que aquí aquí mi separación vuelve a recordar tus ojos vuelve a querer vuelve a amor y aquí aquí yo no lo busqué y si te encuentro vuelve otra vez por la mitad lo ha pasado ya no te acuerdas de aquel ya no te acuerdas de aquel año no te acuerdas y si te encuentres que aquí 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 una persona de aquí, de ustedes vecino de aquí claro que sí ah don Antonio un aplauso fuerte, también le gustan los aplausos a don Antonio un aplauso fuerte un aplauso fuerte, también le gustan Vivir en el mundo, con una ilusión, es loca esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido, perdóname, ten compasión. Perdóname, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido. Perdóname, perdóname, ten compasión. Perdóname, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, mi vida es tu vida, eres tu vida, amor de los dos, tú no tienes perdón. una de nuestras compañeritas eso sí canta y que venga la güerita desde Jesús María Francisco fuerte el aplauso y que el laurel es tan verde que el flor es tan encendida si piensas abandonarme mejor quítame la vida ranza los ojos a verme si no estás comprometido puedes matar al godo que vives en el capullo ay que tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo en el rosa de castilla en el sol en mayo se ve y se nace ya me invité pero la verdad no sé si tienes guión te lo invité mejor me separaré por ahí para despedida chiquita por tu ser la perdición de los hombres son las benditas mujeres y aquí termino cantando los hombres son las benditas mujeres ¡Gracias! 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 En la rega de un verán Quiero ser libre, vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo por irnos a buscar Me agarraste por tu cuenta Las maracas